Si eres caldo como monarita, se me acaba la poesía, se me va la vida mía, si te vuelvo a ver, y si te vuelvo a ver, ¿Cómo dice? Me cuido todos los que me mató, quisiera que me caiga un rayo, meteorito y desaparecer, y si tu bebé, ¿Qué sabor? Te juro que me pongo raro, este vio Rumba 2000, De tus ojos color de miel, me hace daño verte, ojalá supieras, Desear tu muerte en el rumba 2000, No te pido tanto, porque aunque me duela, tengo que aceptar y reconocer que sales donde sea, Y sales donde sea que voy caminando, tengo una pareja que se están besando, En el arco iris con que te maquillas, si no estás llorando, En todas las calles veo tu sonrisa, Que estuvieras tan loco como monarita, se me acaba la poesía, se me va la vida mía, si te vuelvo a ver, Ay, si te vuelvo a ver, Vuelvo a ver, ¡Vamos! Te juro por Dios que me mató, quisiera que me caiga un rayo, Tu meteorito y desaparecer, Y si tu me ves, seguro que me pongo raro, Porque sigo enamorado, De tus ojos color café, De tus ojos color de miel, De tus ojos color café, ¡Qué bonita salsa esa noche! Se vio rumba 2000, No te imaginas lo que yo daría por sacarte de mi mente, Mira que lo intento, lo intento, lo intento, Y siempre estás presente, Me fascina tu manera de mirarme, Que pase la noche entera buscando la manera, ¿A dónde les dice baila esa noche? ¡A ver! ¡Dice! 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 Me fascina tu manera de mirarme, Que pase la noche entera buscando la manera de olvidarte de una vez, ¡Tema nuevo, disco nuevo! Me fascina tu manera de mirarme, Que pase la noche entera buscando la manera de olvidarte, Tanto tiempo que tratamos, Y no he logrado olvidarte, Me fascina tu manera de mirarme, Que pase la noche entera, Todo el staff técnico de exterior rumba 2000, esta noche, Mira que lo intento, Mira que lo intento, El Gael, El Jorge, ¡Das manちゃ CRL, Yo no sé que tú me cham, Que fascina tu manera, El michelin, La noche entera buscando la manera, El amigo viewpointio, Para que no se enoje, Ahora que no se enoje, Cuando toda la vida no la conocí, ¿A dónde ser tu manera de mirarte, Que pase la noche entera buscando la manera, Ya nos está sintonizando vía Facebook, Oportunidad de rehacer mi vida Este vio rumba bombilla Ojalá ella misma me lo diga Dame tu truquito, tu secretico Ay, dame tu truquito, tu secretico Dame tu truquito, tu secretico Dímelo despacio, dímelo bajito Dame tu truquito, tu secretico Yo no sé, yo no sé, yo no sé tu truquito Dame tu truquito, tu secretico Salsita cubana esa noche Dame tu truquito, tu secretico Dame tu truquito, tu secretico Dame tu truquito, tu secretico Ahora me pido, como tal a tu familia Dame tu truquito, tu secretico Dame tu truquito, tu secretico Oye, si te gustó, repíteme este corito Dime, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quiere que te diga? ¿Cómo dice? Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Lo que pienso en ella, no me interesa más Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Tiene todo el derecho para creerse todo lo que se quiere Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Hasta ahí, claro que sí